Está todo muy bien Oye No termina, ¿ves? Está esa patadita Por fin Hablando mal y pronto Hoy se ha salido por la patilla Ole, ole y ole Que bien lo ha hecho Ole Vamos en el siguiente vídeo que esperamos Que sea el de El de preguntas y respuestas Ahí voy a salir todo el rato yo A mí se me da muy mal Yo no he nacido para demás ¡Buenos días! Mirad qué panorama Claro, así ahora hace los ejercicios del fisio Rita la canta ahora ¡Hombre, buenos días! ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¿Estás preparado? ¿Tú tío, ya estás preparado? ¡Uy, el camión! ¿Eh? Me ha tenido yo con mucha gana, ¿eh? Ahora que sale un poquitín el sol Aunque hace un frío que no veáis Mira, tengo unas ganas De salir del fisio Y darme un paseíto por el retiro De verdad Desde que he empezado a venir al fisio Tengo ganas Y es que cada vez hace más frío Si es que estamos a mediados de abril Y parece que es invierno todavía A ir por la noche hacia 4 grados ¿4 grados? Yo que me las prometía muy felices Quitando la calefacción en abril Pues en abril también hay calefacción Vamos a ver cómo trabaja hoy el goril Lo voy a grabar A ver si con la nueva técnica De hacerle los ejercicios antes Y luego Y luego ponerle en la colchoneta A ver si muestra todo lo que sabe hacer Ahora os cuento Hoy vas a hacer los ejercicios Uy, pero no tenés cortes Oye Me gustó muy bien Oye A ver si no haces palmas perdidas aquí Pero Hoy vas a hacer los ejercicios Hoy nos van a enseñar cosas en la colchoneta ¡Vamos a hacer los ejercicios! ¡Vamos a hacer los ejercicios! ¡Hola, tío guapo! ¡Venga! ¡Venga! Está bien, porque fija la piel a las... A ver si se lo fija todo bien Fija bien No termina, ¿ves? Esa patadita No levanta No levanta ¿Vale? ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! Con los que me he enganchado ¡Venga, que me llevo el perro! ¡Venga, vamos! Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Pon este culete. Vamos, está. Claro, vamos. Vamos, Héctor, venga. Vamos, vamos. Que estás muy bien. Venga, ven. Venga, ven. Venga, ven. Empuja. Venga, ven. Venga, ven. Por fin. Hablando mal y pronto. Hoy se ha salido por la patilla. Ole, ole y ole. Qué bien lo ha hecho hoy. Qué bien. Es que hoy ha trabajado fenomenal. Estaba súper contento, súper animado, súper espabilado. Yo creo que a partir de ahora le va a hacer primero los ejercicios del boitea y luego ya le va a poner la colchoneta porque tela marinera. Bueno, es que hoy, me dice, es que hoy es el primer día que he visto todo. Dice, es que lo he visto todo. Bueno, casi, casi, casi ha reptado. Le estábamos ahí. Hace el gesto, pero no termina de levantar el culillo ya para arrastrarse. Pero vamos. Le queda nada y menos. Y el martes que viene voy a que le vea a la doctora rehabilitadora y a que le haga la revisión. A ver qué es lo que opina ella. ¿Quieres un campeón? Sí, tú, tú. Estoy hablando contigo. ¿Eh? Te has tomado un pedazo de vive que te ha quedado doblado, ¿eh? ¿Quieres un campeón? Les ha dicho hasta hola. Les ha dicho adiós. Incluso con la boca ya, hay veces como que quiere decir ah, hola, ¿sabes? No dice ta, 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 ta. O sea, se nota que quiere decir hola. Bueno, hasta el fisio me lo ha dicho. Me dice, ya quiere decir tal. Eh, le has hecho las palmas palmitas. Que se ha hecho un montón de cosas. Y me ha dicho el fisio que se ve que todo el tiempo que ha estado por su musculatura sin poder moverse como que ha estado el tío súper atento y dice que de cognitivo va súper rápido. Bueno, así que hoy salgo súper contenta. Y me voy a comprar chupetes porque yo soy novata en esto de los chupetes. Y tenía cinco, ¿vale? Compré incluso dos de estos de por la noche que brillan por la noche y tal porque solamente quiere mam. Entonces, tenía cinco. Bueno, pues no me digáis que ha pasado que llevo una semana con un chupete. Y encima el chupete que lleva, que es este, este chupete, es el de 02. Es que el pobre va como... Así que voy a comprar chupetes. Yo es que soy muy inexperta en el mundo este del chupete porque Oscar no utiliza, no ha utilizado nunca. Y me las prometía muy felices. Digo, bueno, yo con cinco chupetes, fenomenal. Bueno, pues no sé dónde están los chupetes. ¿Qué ha podido pasar? No están ni en la cuna, ni en el carro, ni en el coche, ni... Así que voy a comprar chupetes. Que andamos como los tontos todo el rato con el mismo chupete como si fuera un tesoro. A ver, muchos chupetes. Uy, que me atraganto. He comprado dos, pero he estado puntito a puntito de comprar cuatro, eh. Porque aún mantengo la esperanza Me encontraré al menos los dos últimos que compré que lucen en la noche. Pero ni por esas, porque... Ni luciendo por la noche. A oscuras los encuentro. Esto de los... De los chupetes debe de ser como... Como los calcetines de la lavadora. Que es un misterio sin resolver. Que... Otra cosa que os iba a contar. Esta tarde tengo que recopilar toda la documentación porque mañana voy a echar ya la solicitud de los colegios. Y algunas me habéis hablado... O sea, me habéis dicho que os hablé de cómo escoger colegio y tal. Y bueno, pues... No, tampoco tengo mucho que deciros al respecto. Pero yo os voy a decir lo que me pasa a mí en este caso. Porque... Es un poco de lío. Eh... Aquí donde nosotros vivimos tenemos que poner en la solicitud seis colegios. Igual que en la guardería tenemos que poner seis guarderías. Pero, ¿qué pasa? Que... En el caso de los colegios yo he elegido... Bueno, dentro de que... Todos los que... Los que tú puedes poner... Tienen una educación muy buena. Una educación pública muy buena. Pues yo he escogido... Eh... Por cercanía, ¿vale? Y luego ya dentro de los tres primeros que he elegido por cercanía. Ya sí que he elegido... Pues por gusto. Porque ya digo... Si ya me voy a tener que coger el coche. Me voy a tener que cruzar medio barrio. Pues ya... Me da un poco igual donde me toque. El caso es que... Eh... Aquí no hay puntos por cercanía. Entonces... El colegio que tenemos cerca de casa. Que está a dos pasos de cebra. Y que estaría fenomenal. Que nos tocase. Sobre todo para que vaya con sus amiguitos de la urbanización. Jolines que quedamos todas las tardes con ellos. Y no sé... Me gustaría que fuera con ellos al cole y tal. Pues ese colegio está súper solicitado. Es un lineados que solamente tiene dos clases de 25 niños cada uno. Entonces una clase se llena de... De hermanos de ex... De hermanos de alumnos o... O de niños con familia numerosa o... O que tengan algún certificado de minusvalía y tal. Entonces 25 plazas ya nos las quitamos. Entonces quedaríamos todos para 25 plazas. Porque solamente hay dos clases. Y está súper solicitado. El problema que es pues que los colegios... Pues así más cercanos que haya a mi zona. O los top que a mí me gustan. Están súper solicitados. Entonces digamos que... De primeras no entran todos los niños. ¿Qué pasa? Que si yo de primeras... Oscar no entra en el colegio que yo he solicitado. El que voy a poner de segundas. Ni de broma tampoco va a entrar. Porque de primeras... Los que lo ponen de primeras tampoco entran. Entonces... Estoy un poco en un batiburrillo. Y estoy haciendo la solicitud. Y estoy moviendo colegios arriba abajo. El primero lo tengo fijo. Pero ya voy moviendo. Este el primero. Este el segundo. ¿Por qué? Porque si no entra en el primero... Como que siento que... No va a entrar en ninguno de los que estoy eligiendo. Porque de los que estoy eligiendo... De primeras tampoco entra todo en ningún niño. En fin. Yo soy muy positiva. Soy muy positiva. Y mantengo la esperanza de que entre de primeras. ¿No? Pero... Es verdad que bueno. Pues que yo he tenido mucha suerte en mi vida. Pero en este tipo de cosas no tengo suerte. Así que... Tengo un poco de lío. Un poco de lío. Porque... Eh... Si no entra en ninguno de los seis colegios que yo he puesto. Porque los seis colegios se llenan de primeras. A saber... En qué colegio me lo van a meter. Y es que hay dos colegios. Que digamos que es como que van... Todos los que no entran en ningún lado. Porque nadie los quiere. Pues por... Por algunas cosillas y tal. Y... Tengo miedo de que entre en este... Bueno en fin. Que tengo un lío. Tengo una incertidumbre. Y lo voy a echar mañana. Voy a recopilar ya toda la información. Lo voy a echar mañana. Y nos contestan el día 24 de mayo. Pero es que también me pasa lo mismo con las guarderías. Así que voy a hacer un dos por uno. Eh... Mañana. Voy a echar la guardería. Eh... Voy a echar el colegio. Y ya de paso me voy a echar un euro millón. Porque si me toca todo. Soy la tía más feliz del mundo. No. A todo esto. Os habréis dado cuenta. Que como hace solito yo. Me he sentado tranquilamente en el banco. Porque Oscar... Héctor está... Está dormido después del fisio. Así que... No le voy a despertar. He venido a por los chupetes. Y he dicho. Pues sabéis qué. Que me la juego. La comida de Oscar va a ser... Eh... Voy a hacer unas hamburguesas de carne picada de pollo. Con aguacate. Y... Lentejas. Entonces con todo eso. Lo voy a amasar. Y voy a hacer unas hamburguesas para él. Para nosotros ya me inventaré a ver lo que hacemos. Porque... Tampoco me preocupa mucho. Digo. Pues sabéis qué. Como me queda media hora para ir a recoger a Oscar. Me la juego. Y me quedo aquí al solito. Esto está tan tranquilamente durmiendo. Y yo me quedo aquí un poquitito... Con la vitamina de esta. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Mira. Si lo estás haciendo muy bien. No puedo. ¿No puedes? Sí. Bueno. Así tampoco, eh. Hector, cariño, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Qué te acabas de despertar? ¿Qué hemos ido a por Oscar? ¿Qué hemos ido a por el loquito? ¡Hola, Loki! ¿Ahí? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está nuestra casa? ¡Ay, qué susto! 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 ¿Dónde está nuestra casa? ¡Aquí! ¿Allí? ¿Eh? Venga, adiós. Yo voy por aquí. ¡Ja, ja, ja! Venga, sujétame la puerta. Ábreme la puerta. Muy bien. ¿Y la otra? Muy bien. Madre mía, qué bien lo estás haciendo, Oscar. Gracias. ¿Habéis visto que ayudante me echaba? Vaya pena. Ahorra mejor. ¿Habéis visto que ayudante me echaba? Me abre hasta las puertas. Y... Espera, Oscar. Ya os voy a enseñar el ojito de Oscar cómo está. A ver tu ojo. ¡Uy, qué rollo de ojo otra vez! Ya está, ya está abierto. Muy bien, cariño. A la basura. A la basura, trae. A la basura. Muy bien. A ver. A la basura. Bueno, pues nos limpiamos. Toma. Muy bien. Muy bien, cariño. Ya está. Ya está. Muy bien. A ver. A ver. ¿Quién ha venido? Hola, papá. Hola. Me subes de las escaleras, Oscar. ¡Un tomate! Dile quién ha hecho la comida, Oscar. ¿Quién ha hecho la comida? ¿Quién ha echado el huevo? Me das un beso en la nariz. En la nariz me das un besito. ¡Olé! Un tomate. ¿Eh? No, eso no es un huevo, es un tomate, cariño. Claro. ¿Eh? ¡Uy, qué guapo estás! Aquí. Pero qué niño más guapo. Haciendo las hamburguesas con el niño aquí, este... en una mano. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estamos todos! ¡Ya estamos todos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Es la pelota! ¿Tiene ganas de comer hamburguesas? ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! No me ha salido del todo mal la jugada, eh. Mirad qué comidita me he preparado en un momento. ¡Ah! Ensaladita de lentejas y un poco purri de arroz que me quedaba, maíz, tomate y tal. Y las hamburguesitas para nosotros. Por aquí, Óscar, arroz, tomate y hamburguesita. Y por aquí el gordi. ¿Cómo está eso? ¡Oh, qué rico! ¡Uy, qué rico está eso! ¡Y qué nutritivo! ¡Nom, nom, nom, nom! ¿Está alineada? ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Qué hambre! Pues ahora... Ale, mientras que se va a alinear la ensalada, que aproveche. Nos vemos en el siguiente vídeo, que esperamos que sea el de... El de preguntas y respuestas. El de preguntas y respuestas. Ahí voy a salir todo el rato yo. A mí se me da muy mal, ya lo sabéis. Yo no he nacido para esto. Pero, bueno, intentaré ahí responder. No, pero prometemos hacerlo algo chulo. A ver qué tal queda. Algo chulo. Igual, no. Pero, bueno, al menos la intención es lo que cuenta. Y tendrás que salir tú, Clara. Claro. No quiero la otra. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! Es que así os cojo a todos. Así. ¡Ay, mira! Si os decimos adiós los cuatro. ¡Adiós, amor! ¡Adiós! Esto también lo está diciendo. ¡Mira, adiós! ¡Mira para allá! Héctor ha aprendido a decir suscribiros y darle a la campanita. Y darle like. Y darle like, claro, por supuesto. ¡Adiós, adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!